TV Educativa Programa 18 Las Fases de la Independencia En este programa conocerán las principales fases de la independencia de México, sus avances y sus retrocesos. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 marca el inicio de la Guerra de Independencia. La precipitación con la que Miguel Hidalgo convoca levantamiento responde a que la conspiración independentista había sido descubierta por la autoridad virreinal. La lucha por la independencia se desarrolló en tres fases y concluyó en 1821 con la firma del Tratado de Córdoba. Con ese hecho, México surgió como país independiente. En términos del proceso que tiende hacia la independencia directamente, pueden verse tres fases. La primera es la irrupción de 1810, la insurgencia masiva, que es la característica más importante que tiene esa fase. Estamos hablando de contingentes de hombres que podrían llegar a sumar 40 mil, 50 mil individuos. Hay algunas fuentes que hablan de 100 mil o más de 100 mil, francamente son fuentes muy exageradas, pero sí estamos hablando de 40 mil, 50 mil individuos en estos grupos. Una segunda fase, que es una fase mucho más organizada, que en la que ya estaríamos viendo, además, por vez primera, un diseño institucional, tanto en las constituciones y los órganos de gobierno, como en la organización del cobro de impuestos, de organización territorial eclesiástica. Y la última etapa sería, finalmente, la de la consumación de la independencia, que tiene ya que ver con una situación en la Nueva España bien diferente a la que teníamos en 1810, cuando inició todo el proceso. En España, la Junta Suprema Central ordenó la conformación de un congreso constituyente. Las cortes fueron convocadas en 1809, pero aplazadas debido a las agresiones del ejército napoleónico. Tras varias sesiones de trabajo, las diferentes tendencias ideológicas de las cortes lograron algún consenso. Entre otras cosas, en la Constitución de Cádiz se asumió a la monarquía como forma de gobierno, pero su poder estaría limitado por la división de poderes. La promulgación de la Constitución convirtió a España en uno de los primeros países del mundo en transitar la senda del liberalismo, camino abierto por Estados Unidos de América y Francia en 1787 y 1791, respectivamente. Al volver al trono, Fernando VII, en 1814, suprimió la Constitución de Cádiz, a la que declaró nula y de ningún valor ni efecto. La primera fase de la independencia tiene como característica tener una multitud de voces y una multitud de propuestas. No hay un plan preconcebido. Esa es una característica importante. Ni siquiera en los líderes que se insurreccionaron en 1810. Por algunas declaraciones posteriores sabemos, por ejemplo, que Miguel Hidalgo desde un inicio tenía clara la idea de la separación completa de la monarquía española. Mientras que Ignacio Allende, por ejemplo, mantuvo durante prácticamente todo el movimiento la posibilidad de mantener al rey, al rey de España como una figura importante dentro de la organización política que estaba buscando. Están buscando la independencia, más facultades de gobierno, pero sin romper con la monarquía. En el caso de Hidalgo es muy extraño, hay que decirlo así, porque Hidalgo sí está buscando desde un inicio la ruptura con la monarquía. Otra característica importante es que se trata de un movimiento masivo. Estamos hablando de contingentes rurales fundamentalmente enormes. Estamos hablando de 40 mil, 50 mil, quizás 60 mil individuos que toman las armas y que marchan juntos la mayor parte del tiempo. Otra característica es la zona geográfica en donde se desarrolla este primer movimiento. Estamos hablando fundamentalmente del Bajío, de la región indígena norte de Michoacán y de la región de Guadalajara. ¿Qué características tienen estas tres regiones? Que contra lo que uno pudiera pensar se trata de las regiones más prósperas del virreinato. El Bajío particularmente tiene una economía comercial muy avanzada, muy capitalista para la época. Michoacán no, Michoacán es sobre todo zona indígena, pero muy rica. Y Guadalajara, la región de Guadalajara combina las dos características. Muchas poblaciones de indios, pero también una economía comercial muy avanzada con mercados importantes. Es un movimiento fugaz, es un movimiento muy breve, dura unos cuantos meses, pero como decía el historiador Edmundo Gorman, bastaron seis o siete meses para que Miguel Hidalgo hiriera de muerte al virreinato. La emancipación de América Latina fue un proceso político y militar que desde 1808 hasta 1826 afectó a la mayoría de las posesiones españolas en América. Algunas causas internas comunes a las colonias americanas fueron la corrupción administrativa y burocrática de los peninsulares, el trato que recibían indígenas, negros y castas y las restricciones culturales impuestas por la autoridad española. Otras causas fueron la rivalidad entre criollos y peninsulares, así como el establecimiento de un régimen de monopolios y prohibiciones que dificultaba el desarrollo de la economía americana. Como causas externas, sobresalen la invasión francesa a España y los idearios de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América y de la Revolución Francesa, así como las ideas ilustradas. La segunda etapa del movimiento independentista es la que inicia tras la captura y muerte de los primeros caudillos de la exigencia. Es una etapa menos espectacular, es una etapa con la participación de la gente menos clara. En contra, esta segunda etapa es una etapa mucho más organizada, es mucho más organizada en distintos niveles. Por primera vez hay órganos representativos de la exigencia. Primero, la Junta Nacional Americana o Junta de Zitácuaro, establecida y dirigida por Ignacio López Rayón. Por supuesto, el Congreso de Anáhuac, establecido en Chilpancingo y después se tiene que ir moviendo a otras ciudades. Estamos hablando de un momento de organización constitucional, pero no solo es esta organización. También hay una organización más de facto. Hay regiones en donde allí no hay mucho impacto constitucional ni de estos congresos, pero que los dirigentes de la región consiguen establecer una hacienda nacional, consiguen cobrar impuestos, consiguen administrar los bienes nacionales, consiguen o por lo menos impulsan con mucho éxito el establecimiento de la administración de los servicios espirituales, consiguen establecer instituciones de justicia, no tanto como el Tribunal de Ario, que ya es muy constitucional, sino a nivel un poco más local. Le dan atribuciones a los pueblos para que administren justicia. Entonces, en este otro nivel también nos encontramos con que se trata de una etapa mucho más organizada y mucho más formal que la primera. José María Morelos y Pavón expuso en 1814 ante el Congreso de Chilpancingo el documento Sentimientos de la Nación, donde entre otras cosas se declaraba La patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español. Que la ley es superior a todo hombre, que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. La tercera fase de la independencia es muy complicada. Tienen que ver allí primero la profunda transformación liberal que se ha impulsado dentro de toda la monarquía española de la cual la propia Nueva España formaba parte. ¿Qué implicó esta transformación liberal? Que se establecieran ayuntamientos en donde antes no había. Ayuntamientos que implica que haya elecciones para renovarlos. Hay una politización en la gente. Entonces, este último momento de la independencia creo que es el momento de mayor complejidad, pero precisamente por esa complejidad es el que permitió reunir más voluntades para ganar la independencia. Estamos hablando de los realistas criollos encabezados por Agustín de Iturbide que proclaman el plan de Iguala. Estamos hablando de criollos no militares, criollos políticos que participan en los procesos electorales, que van a España, que desde España en las Cortes, en el Congreso, tratan de ganar independencia y autonomía para la Nueva España y no lo consiguen. Estamos hablando de los pocos insurgentes que todavía quedan en armas, pero más importante, estamos hablando de pueblos, de pequeñas ciudades, de villas, que tienen ya la capacidad de autogobierno gracias a los cambios que el liberalismo y la guerra han ocasionado. El Tratado de Córdoba es el reconocimiento de la independencia, un reconocimiento que después España no apoyó. El plan de Iguala establecía algo para todos los grupos. A los liberales, por ejemplo, les permitía que la constitución española iba a permanecer vigente en lo que no se pusiera la independencia. A los eclesiásticos les garantizó fueros, al ejército les garantizó fueros. Pero el plan de Iguala no es solo un plan de Agustín de Iturbide, es una idea equivocada. El plan de Iguala forma parte de un tramado mucho más complicado de conspiraciones, de redes, de gente que está trabajando por el liberalismo, por el constitucionalismo y por la independencia. Algunos de estas personas estuvieron en la propia España entre 1820 y 1821, desde las Cortes de Madrid, en las Cortes del Congreso Español, negociando mayor autonomía, buscando que los españoles reconocieran que América ya estaba perdida para ellos. Y que entonces les dieran un poco de autonomía y que los americanos reconocerían a Fernando VII como rey, pero ya con un gobierno propio. No lo consiguieron. No lo consiguieron. Lo que sí consiguieron, gracias a Miguel Ramos Arispe, es que un liberal muy destacado, Juan O'Donoghú, fuera designado nuevo capitán general en Nueva España, en lugar del virrey Apodaca, que era muy absolutista. O'Donoghú, cuando llega a Nueva España, tiene esta idea de que las Cortes en España conseguirán darle autonomía a Nueva España. Entonces, cuando llega, se encuentra con el plan de Iguala. Y esto facilita la firma de los tratados de Corte. Es un tratado que reconoce al rey de España como emperador de México, pero que le permite a México el establecimiento de un régimen constitucional. Un día después de la entrada del ejército trigarante, se suscribió el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Algunos fragmentos son... La nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa que un genio superior a toda admiración prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables. La nación mexicana es soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha. ¡Gracias! 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 TV Educativa